Vamos a bailar pegados como los gatitos Bailar de lejos no es bailar Es como estar bailando sola Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados como a fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar con los delfines Corazón con corazón en un solo salón Todos los bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos sin sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Vamos a probar Probar el aire te de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Des bailar des bailar Como dos meninos Meninos Y a la tierra Y a la tierra Verás la música después Te va pidiendo un beso ágil Te va pidiendo un beso ágil Y te subo por los pies Como algo que no ves O que nunca has escrito Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar con los delfines Con los delfines Corazón con corazón en un solo salón Dos bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos sin sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Probar el arte te de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar